aquí en la copa de su majestad el rey de doma clásica en el club de campo guía de madrid y tenemos aquí al subcampeón de esta copa 2024 que es rafael soto enhorabuena gracias bueno ha sido una trayectoria larga complicada porque es importante a los cabradores de cabeza de cuéntanos cómo ha ido todo ese proceso pues mira yo aunque vengo de una familia del mundo del caballo y el que hemos tenido la suerte de vivir de esta manera no conocemos la vida de otra manera siempre posee el hijo rafael soto y ser nieto de quien soy mi abuelo paula o si va a ser una responsabilidad ha sido muy duro pero he tenido la suerte de tener gente con experiencia como es mi padre con un montón de profesores míos y compañeros que me han ayudado a poder estar aquí a veces pues ni yo mismo me lo creo que haya llegado hasta aquí a veces en jantica de tener un padre olímpico y con esa trayectoria que ha sido de nuestros mejores jinetes te lo pone difícil pero también es mucho más agradable tener una personalidad con tantísimos conocimientos que te puede ayudar totalmente una persona con la experiencia que tiene mi padre que ha sido cinco de españa se me ha dicho olímpico y otros olimpiadas cinco europas cuatro del mundo o sea que más que le puedo pedir a la vida exactamente pero bueno tú sigues tu camino y está haciendo totalmente el proceso de importante ha sido difícil nadie te ha dado nada hecho o sea que te quiero decir que hemos seguido su trayectoria y ha ido amarrándose poco a poco y realmente está en un punto que habéis de especular yo creo que a los jueces les gusta él no tiene hemos crecido los dos juntos en la competición desde que tiene cuatro años hasta el gran premio y yo mismo a veces ni me lo creo que yo haya que estoy aquí y que pueda compartir podios con mis compañeros a los que respeto y admiro la verdad es que le doy gracias a dios por la porque me ha dado la oportunidad esta verdad en esta copa del rey y te quedaste muy bien el primer día y hoy con la curva ya te ha salido una curva complicada un poquito más complicado pero como hay que tener en todas las plazas y claro como soy también soy bonito de otro gran tolero entonces pues sabemos lidiar situaciones y hay que pensar rápido y he podido improvisar ha salido bien y muy bien y a la gente por le encanta la música porque la cuerda de invasor está claro sí 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 ha sido una muy emocionante muy bonita eso sí qué puntos fuertes destacarías tú de la valla importante lo que tiene es una cabeza privilegiada que creo que lo principal que tiene que tener un caballo de una concentración no mira nada está pendiente de mis ayudas y en eso para mí no es que le ganes después tiene una capacidad para hacer el piafé y pasa que a la gente le emociona mucho es capaz de un caballo muy completo tanto la seleccionadora francis como mickey les gusta mucho el caballo porque no le ven puntos flacos porque ahora anda bien y a los pacientes está bien y lo que lo único que nos falta es tener más tabla que la estamos cogiendo que como decíamos va más o sea que es un caballo que se ve que va progresando cada día o sea que es inevitable y que realmente se está viendo su progreso has tenido aquí muchísima competencia muchísima linda caballos de máximo nivel internacionales ya que no la prueba no ha sido fácil no 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 y en jerez cuando tu mujer es dos semanas que allí había una competencia yo yo creí que estaba en el podio ningún día estuve más cerca de ganar y yo mismo cuando yo me viene el podio con mi maestro 12 que ha sido también mi profesor con ale con maría caetano con otros compañeros que son profesionales que me doblan la edad y que son muchas gracias a dios a mi padre a mi familia a mi madre que tengo la suerte de que me apoyan y también es bueno la modestia de repartir los éxitos con todos pero realmente el trabajo de un vuestro de cada uno todos sabemos que esta disciplina es muy dura y hay que tener muchísima constancia y trabajar muchísimo o sea que el resultado es también y fundamentalmente tuyo pero yo no daría sin mi gente lógicamente sin mi gente yo no podía hacerlo sin mi veterinario mi herrador de la gente que está en la cuadra conmigo mis profesores no sólo mi padre que claro todos mis compañeros que me apoyan que me llaman que me animan mis amigos mi familia mi mujer que tengo tres niños en casa y venga tienes que aquí tú no te preocupes que yo me quedo aquí entonces yo sin eso sería imposible a ver el siguiente paso el carnet de españa con el curso de la boca con muchas posibilidades también claro voy a luchar y todo lo que pueda me voy a vaciar y si dios quiere voy a seguir luchando hasta y tanto yo como importante muchísimas gracias enhorabuena por este éxito y que sigan que sé que es el principio de muchísimos más porque el camino que ya va a ser muy bueno de que muchas felicidades muchas gracias a ti